Mi nombre es Digitima Lima y tengo el grato honor de representar a la nueva institución del Colegio Bacherato Pintal Sección Nocturna. En esta mañana gloriosa les voy a hablar de un tema sumamente importante, la familia. Una buena familia comienza con el buen ejemplo de los padres, promocionando modales, respeto, conductas y valores. Los padres sabios educan a sus hijos con disciplina, mientras hay amor y firmeza. El hijo sabio es la alegría del padre, más el hijo necio es la tristeza de su madre. Cabe recordar que muchos padres no tuvieron estudios, pero sin embargo hacen todo para que a sus hijos no les pase nada, para que son grandes, profesionales y exitosos. Pero en muchos de los casos los hijos no valoramos y uno trata su vergüenza de sus órganos por irse de su familia. Sé solitario, bondadoso con las personas que necesitan de ti y le sirva el prójimo con amor y voluntad. Cuando más estás asesuado, más así debes ser, porque si no tenemos densidades ilimitadas, se puede decir que no tenemos nada. Pero siempre que hable que sea material, cuando somos pobres de corazón, enséñenle a sus hijos a permitir sus errores. Permítame decirle, si usted no pierda a sus hijos en las calles, usted pierda a sus hijos dentro de casa, pero aún no es tiempo de corregir. Hay una educación que es gratuita, en la que usted debe proporcionar. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. Todos peleamos y discutimos en algún momento, pero la familia es familia y el amor siempre estará ahí. Aunque es muy lamentable ver a familias divididas, padres sin gratos, hermanos molestos, por alguna situación, se enojan y se dejan de hablar. Y abuelitos, ¿qué nos han gustado hacer? Porque tienen a su favor años y experiencias. Aprovechalos en vida, porque cuando no los tengas, que serán un solo minuto para decirles cuánto los quieren. Pero ni las lágrimas, ni los gritos verán y escucharán. Es casi irónica, es la vida. Se necesita tristeza para conocer la felicidad. La vida es muy bella para mantener pensamientos negativos en nuestro camino. Haciendo bien, luchando por la justicia, por la igualdad, por el respeto, por la paz. Ten un minuto para que tus hijos piensen en cariño, en semidad piensen en ti. Quizás no puedan cambiar el pasado, pero siempre podemos hacer algo para mejorar el futuro. Muchas gracias.